Ya estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos. Diario Récord. Ayon tuvo su mejor actuación de la temporada con 16 puntos y 11 rebotes en la victoria del Orlando Magic sobre el Portland. En medio tiempo, la porra de Tigre se enfrentó a la seguridad de Toluca en el partido realizado. Recuerden visitar a Carlos Rosano en el Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Bueno, pues dando un repaso rápido a lo que fue la jornada, un comentario muy veloz sobre cada uno de los resultados. Por ejemplo, ¿qué les pareció el Morelia a León el resultado de 1-0? Caray, bueno, el León, qué temporada tan contrastante, ¿no? Y el Morelia no se ha visto bien, ¿no? Porque en casa 1-0 apenas, pénalty, y tiene muy buenos jugadores, pero no se ve. Y León. Se dio mal con Puebla también. Es el primer punto de los últimos tres juegos, el que obtiene Morelia. Sí. Creo que no había ganado adentro de casa. O sea, el Morelia anda, tiene un buen equipo y anda mal. Y el León tiene buen equipo y anda mal. Parecía que resucitaba el León con Cruz Azul la semana pasada. Dio un muy buen juego y de repente se vuelve a caer. Un equipo que la temporada pasada, el torneo anterior, nos acostumbró a que difícilmente se iba en cero y ahora lleva cinco goles en seis partidos. Cinco goles a los otros en seis partidos. Se le echaba la culpa a los refuerzos que habían venido, que no los habían pedido. Yo creo que tampoco puede ser eso. O sea, los refuerzos no se necesitaban a lo mejor, pero no son malos. Rafa Márquez no está en sus mejores tiempos ya, pero es Rafa Márquez. Y el otro, Nery, que no se ha podido agarrar el ritmo. Algo de lo que comentábamos en la mañana, a ver qué te parece, es que ambos jugadores tienen antecedentes de ser jugadores problemáticos. Tanto Rafa Márquez en el Red Bull, incluso Barcelona se peleó varias veces con Rijka. En la selección nacional, tiene su antecedente de ser un jugador complicadón, en vestidor me refiero. El caso en Eric Castillo, pues no tengo que explicarlo. Pero tú crees que Rafa Márquez se va a meter en seis partidos, lleva seis fechas. ¿Tú crees que ya en seis partidos puede ser? No, pero probablemente el ambiente en el vestidor no es el que era la temporada pasada con los jugadores. Probablemente el ambiente ya no es el mismo, ya no se sienten igualmente seguros o quizá alguna actitud no les ha parecido. No sabemos qué pasa ahí adentro, pero yo digo por los antecedentes que tienen, no me atrevo a acusarlos ni a argumentar que por eso sea, pero tienen antecedentes de destruir grupos. De destruir equipos de fútbol por adentro. Pero habrá que ver cómo les sentó a esa banda que logró el ascenso, porque no eran estrellas, a esa banda irreverente que hicieron el ascenso, que llevaron a este equipo al ascenso, cómo les sentó que les trajeran a Rafa Márquez. O no a Rafa Márquez, sino a Nery, sino a cualquiera. A los varios querían tener el mismo grupito de muchachitos de kindergarten. Yo paso de, yo parto de una base de que quizá ellos dentro, el actual plantel se sienta relegado después de la gran temporada que hicieron y les trajeron a dos jugadores que supuestamente iban a ser súper mediáticos. Y lo que deben cobrar. Súper mediáticos y que al final de cuentas el jugador demuestra lo que vale es lo que se hace en la cancha, no lo que vendas. Ahora tú y Emilio lo saben perfectamente con mucha más experiencia. Cuando las cosas no empiezan a salir, lo que mal empieza, mal acaba. ¿Y quiénes son los primeros que hablan? Los cabecillas, los líderes, los populares, los que jalan al grupo. Y eso es indudablemente, por lo menos Rafa Márquez sí es de esas características. Por lo menos a Rafa Márquez sí lo ven para arriba. Desde luego que sí. Bueno, Cruz Azul y Pumas 1-1. ¿Ya de veras va Pumas levantando? Pues es difícil. Es un equipito más o menos. Pero Cruz Azul sí creo que va, tiene pasta para llegar a las finales y poder ser campeón. Le va a costar trabajo sustituir al chavo este que se fue. Le va a costar mucho trabajo a Aquino. Porque Aquino ya estaba rindiendo mucho por su lado. Era muy rápido. Le va a costar mucho trabajo. Bueno, Querétaro y Jaguares. Deberían haber suspendido ese partido. Dale un punto a cada quien y que se va. Bueno, en el final de cuentas eso fue. Eso es horrible. Bueno, te voy a decir una cosa. Que se vuelve a demostrar una vez más. Que Jaguares falló cualquier cantidad de goles. Falló cualquier cantidad. Sí, el profe Cruz estaba que echaba chispas. Ahora, ¿el profe qué hará para que lo sostengan tanto tiempo en el equipo este? Qué barbaridad. Lleva dos puntos, Miguel. Por favor. Si uno revisa lo que hace el profe con ese plantel, me parece que es muy meritorio. Sí, al panero lleva dos puntos. Sí. Bueno, en esta temporada. Pero en otras temporadas lo ha metido incluso a la liguilla. Se ha ido alejando del descenso. Se ha alejado del descenso. No hizo un mal papel en Libertadores. Con ese plantel, si fuera director técnico de Cruz Azul, de América. Yo por eso no sacrifico tanto lo de Ventanes. Porque es un plantel muy limitado el San Luis. ¿Qué haces? Por muy buen técnico que seas, Emilio. No, pero no. Es que el que no sabe es como el que no ve. ¿A dónde vas? Y Ventanes no sabe. El que no sabe es como el que no ve. El que no, es así. Disculpe. Por recordar a Ventanes. No vistes a Ventanes. Bueno, yo. De asustado que tenía el sábado. Bueno, ¿creen que sea más importante Ventanes que un comentario del partido de Tijuana y América? No, 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 no. Aunque yo de la verdad en América no me gusta mucho comentar. Porque fue un churro lo que le pasó. Y ahorita ya lo pone como el mejor equipo del mundo. No, no. ¿Quién lo pone? Tuvo un mérito grande. Bueno, jugar 52 minutos con 9 y ganar en una cancha ajena, ganarle al campeón, ganarle a uno. Yo lo vería de las dos. Quitarle lo indicto ahí en su casa. Hay que verlo con las dos lupas. Y es un líder de la tabla. Hay que verlo con las dos lupas. Es un equipo indisciplinado que lo lleva a ponérselo. Porque las dos tarjetas rojas son merecidas. Lo de Zambuesa es increíble que pierda la cabeza un jugador de esa manera. Desde el primer minuto reclamando. Y lo de Aquivaldo era una segunda amarilla bien ganada. Pero además, los dos, la primera la tuvieron por reclamar, ¿no? Sí, sí, sí. Que esa es la tontería, ¿no? Sí, sí, sí. Porque por dar un golpe, bueno, ni modo, lo tienes que dar, darlo, ¿no? Pero por reclamar. Yo sí hablo de... En ese aspecto, Ricardo Peláez, sí ha dicho muchas veces, Peláez, no Herrera, que no va a permitir ese tipo de actitudes dentro del plantel. Y yo creo que tienen que poner un alto, porque este juego era, obviamente, muy importante, de alto riesgo para los dos equipos. Y le destruyes toda la táctica al director técnico, porque ya en menos de 45 minutos ya tienes nueve hombres. ¿A qué le juegas? ¿Será bueno que para el fútbol mexicano, para el campeonato, haya ganado Chivas? Sí, como no. Por supuesto, sí. Desde luego. Mira, el campeonato que gane América, por más odioso que son, y que gane Chivas, es muy bueno. Claro, sí. Son esos dos equipos mediados. Buenas noticias, buenas noticias en este caso para Puebla, porque este fin de semana viene Chivas. Así es, y se va a llenar el estadio. Y Puebla viene de dos victorias. Así va el círculo, Beto, y ojalá, digo, ojalá con Puebla no, pero que Chivas vaya en plan ascendente, porque así se llenan los demás estadios. O sea, todo es un círculo que nutre al fútbol en la medida en que estos dos equipos anden bien. Un Chivas fuerte, te llena el estadio, haces día de club. Traes un América fuerte, puedes hacer un día de club, te llenan el estadio. Sí, y los patrocinadores se interesan más y las transmisiones son más atractivos. Tomás Boy lleva en estado de gracia al Atlas. Sí, cómo no. Tomás Boy es un gran técnico. Qué barbaridad. Un gran técnico. ¿De dónde? Capudo con el Morelia. ¿Cómo no fue a Morelia? Lo llevó a las finales. No, fracasó otra vez. No, 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 no fracasó. Fracasó. No fue campeón, pero fue. Rotundamente. Jugó a las finales. Ahora estamos malbaratando el término. Bueno, perdóname. Es un técnico. Le gana al Atlante por la línea. Totalmente. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. ¿Les parece? Es de los mejores técnicos mexicanos, Tomás Boy. Ay, no. Una pausa, regresamos con más de esto.